Una insólita modalidad de secuestro permanece latente en México y dicha acción dejó a los internautas con la boca abierta por los usos químicos. Nos referimos con esto a las extrañas gotas oftálmicas. El portal La Silla Rota dio a conocer que el uso de las gotas oftálmicas para sedar a las personas es una historia que sigue presentándose en México. En 2004 se documentó que 13 personas fueron drogadas con refractil ofteno y aimo con el fin de secuestrarlas, y los especialistas explicaron que las sustancias son mezcladas con alcohol para convertirse en un poderoso sedante. La Procuraduría General de Justicia externó lo siguiente, en bares y cantinas eligen a sus víctimas. En su mayoría, hombres casados en busca de diversión. En pequeños bolsos de mano esconden gotas oftálmicas que al menor descuido agregan a las bebidas o las untan en sus senos generando efectos mortales mezclados con el alcohol. A la fecha, 44 robos y 13 homicidios se suman al listado de crímenes imputados a mujeres de la vida galante que trabajan en una red de hoteles. Los investigadores afirmaron que ya no son chicas de la vida galante las que enganchan a los hombres sino que, ahora algunas mujeres los localizan, los ubican e identifican por medio de la aplicación Tinder. Al dar un famoso match en Tinder, los caballeros permiten que otras personas les puedan hablar, donde una imagen vale más que mil palabras y con eso seducen a sus víctimas. Los especialistas afirmaron que, al concretar el encuentro, algunas personas dedicadas al secuestro usan refractil, una droga cuyos efectos causan adormecimiento de los sentidos, alucinaciones y euforia. Otro estupefaciente empleado para esos casos es el fluintracepam, conocido como roipnol, una sustancia que provoca relajación muscular y que impide a la víctima percatarse de los movimientos del atacante con rapidez. La Procuraduría General de Justicia puntualizó que se catalogaron al menos cuatro casos de robos relacionados con la aplicación Tinder y el uso de gotas oftálmicas para sedar. La instancia de seguridad invitó a los internautas a no fiarse de las aplicaciones para conocer gente y evitar consumir bebidas procedentes de extraños, fotografía, Twitter con información de la silla rota anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments 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 Comentarios PowerEva y Facebook Comentarios PowerEva y Facebook Comentarios PowerEva y Facebook Comentarios